Aquí no hay tiempo pa' perder, aquí se vino pa' tomar Como nunca me van a ver, ¿por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer, y hoy la vengo a disparar Agarre vuelo y ya no le voy a bajar Aquí no hay tiempo pa' perder, aquí se vino pa' tomar Como nunca me van a ver, ¿por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer, y hoy la vengo a disparar Agarre vuelo y ya no le voy a bajar Estoy despierto, me la vivo como si hubiese muerto Mi vida se desencaja cuando salgo de la caja Pa' vivir al filo de la navaja sin preocupación Con la cabeza dentro de la boca de un león Ron sin hielo y limón pa' sentir el calentón Caminando descalzo por encima del fogón Corriendo desnudo sin pantalón, no me detienen ni con una inyección Salvaje sin usar la razón, como los primates de la teoría de la evolución Voy a besarme con gente desconocida y regalarle la mejor cogida de sus vidas Somos tan especiales que se disparan solo los fuegos artificiales Como en las copas mundiales, hoy ganamos aunque sea por penales El desmadre es tan violento que después de todo esto Nos harán un monumento, escribirán historias, novelas y cuentos Y en el año 2700 celebrarán la fecha de nuestro puto nacimiento Aquí no hay tiempo pa' perder, aquí se vino pa' tomar Como nunca me van a ver, ¿por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer, que una vengo a disparar Agarre vuelo y ya no les voy a bajar Toda la tripulación, como si acabaran de salir de prisión Dejamos pa' mañana lo de la confesión Unos piden permiso, otros piden perdón Siempre contra la marejada, en agua dulce o en agua salada Si del cielo nos cae en Granada, como quiera aprendemos a hacer limonada Con la mirada estrellada, la gente besándose sin estar enamorada Y continuar la velada, tatuándonos algo que no signifique nada Bajo la lluvia de lodo, darnos una enjabonada, yo no lo descarto Y despertar mirando por una ventana, que no sea la de nuestro cuarto Chis, 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 chis Porque me voy a desatar Me queda pólvora de ayer Y me vengo a disparar Agarre vuelo y ya no le voy a bajar